Señores, vamos a la casa de Gran Cuñado en vivo, ahí los tenemos. Mirá, Boudou está tocando, Belía duerme. Bueno, quiero decirles a todos que este feriado me lo deben a mí, porque es el feriado de Güemes. Ustedes no están trabajando porque yo logré este feriado. Voy a festejar con empanadas salteñas. ¿Quién quiere empanadas? Empanadas 3D, empanadas 3D. ¿Cómo es 3D? Sí, 3D carne, 3D jamón y queso. Y voy a festejar, sí señores, con el tiquitaca salteño. Urtubey en este momento en la casa. ¡Eso! Tremendo Urtubey con Delía. ¡Malambo! Coronacio Rodríguez Larreta. ¡Sachicha con pan! ¡Sachicha con pan! ¡Sachicha con pan! ¡Muy bien! 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 ¡En vivo la casa del gran cuñado! ¡Los vecinos! ¡Los vecinos! ¡Aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡De la cima de aquel cerro! ¡Qué lindo! ¡Viene bajando la luz mala! ¡Por las dudas que sean Lopecito, traigan los bolsos y las palas! ¡Sachicha con pan! ¡Sachicha con pan! ¡Señores, ahí está la casa del gran cuñado en vivo en este momento! ¡Señores!